Ganadora de segundo lugar en el concurso 17 sobre ensayos del Código Iberoamericano de Ética Judicial. Pude participar con el tema, el desafío ético que conlleva la implementación de las nuevas tecnologías en el sistema judicial desde una perspectiva del Código Iberoamericano de Ética Judicial. La experiencia fue muy gratificante y enriquecedora. Yo los invito a participar porque no solamente por el premio, sino por los conocimientos adquiridos. En mi trabajo tuve la oportunidad de analizar con profundidad los distintos instrumentos normativos internacionales, especialmente el Código Iberoamericano de Ética Judicial, fuente inspiradora de las demás legislaciones en Iberoamérica. Las nuevas tecnologías, como ustedes saben, van evolucionando y a medida que van evolucionando van presentando nuevos desafíos. Es un tema que me interesa mucho porque también tiene un tono relacionado con los derechos fundamentales en la medida en que su implementación podría afectar nuestros derechos fundamentales, especialmente la igualdad y la intimidad. Y en ese sentido, todos los profesionales del derecho de operadores jurídicos y judiciales los invito a participar a medida que puedan profundizar en esta materia tan interesante y de la que todos los abogados tenemos que estar al tanto para actualizar nuestros conocimientos y funciones al respecto cuando se nos dé la oportunidad de utilizar estos instrumentos a la hora de realizar nuestra labor jurídica o judicial. Mi experiencia en el concurso ha sido muy gratificante porque he podido profundizar en mis conocimientos relacionados con el Código Iberoamericano de Ética Judicial y la implementación de las nuevas tecnologías en la función judicial, los desafíos que representa. En ese sentido, para mí ha sido un honor poder tener contacto con los jueces, miembros del Consejo del Poder Judicial y que ellos hayan tenido la oportunidad de valorar mi trabajo. Gracias.